Hola, soy Juan Pablo Grano, gerente de marketing de Toyota Argentina, estamos en Agroactiva 2015, donde una vez más la marca está presente exhibiendo todo el line-up de sus vehículos, en especial la Toyota Hilux, la pick-up líder de nuestro mercado, pick-up que el año pasado, en el 2014, alcanzó un nivel de participación del 41% del mercado y por noveno año consecutivo se convirtió en la pick-up número uno, la más vendida de la Argentina. Performa que también estamos manteniendo en el 2015, donde también Hilux sigue siendo la pick-up más elegida, una pick-up que se resalta y se valora por su confiabilidad, su calidad y su durabilidad, ya comprobada por los usuarios del campo, usuarios que son grandes demandantes de nuestra pick-up, ya que una de cada tres Hilux que fabricamos en nuestra planta de Zárate, en la provincia de Buenos Aires, termina trabajando en el campo. Estamos exhibiendo todo el line-up de Hilux, en especial la última novedad, que fue la Hilux Limited, una versión nueva que hemos lanzado, que se convirtió en la nueva tope de línea, que al equipamiento que tiene la versión SRB, que hasta ese momento, hasta el fin del año pasado, era la versión más equipada, la Hilux Limited agrega como diferencial un conjunto de accesorios, principalmente orientados a resaltar todo lo que es la imagen del vehículo, como así también un accesorio relacionado con la funcionalidad, como el cobertor de la caja, el gancho de arrastre, accesorios que son altamente demandados por los usuarios de pick-up al momento de comprar el vehículo e instalar los accesorios necesarios para trabajar. Así que bueno, los esperamos en Agroactiva, con todo el line-up de Hilux, con todas las versiones que ustedes pueden conocer de la pick-up Lidl Argentina, y una vez más Toyota presente en esta importante muestra del agro, para estar cerca siempre de los usuarios de Hilux en el sector agropecuario. Muchas gracias. ¡Gracias!